Balo con cojones, bala con cojones to' con extensiones, me engancho' los batones, los kilos en aviones, tique con cojones, party' con cojones, los iPhones van en drones. Palo con cojones, bala con cojones, to' con extensiones, me engancho los batones, los kilos en aviones, ticket con cojones, party con cojones, los iPhone van en dron. BBs, los switches, los chumbers, tengo esmeralda, estoy tirando a huele aquí, quien se salva, bregamos con bala real, no bregamos con balas de salva, así que pillamos, te quemamos toda la barba. A ciento y pico en el espresso, le prendimos el palo hasta dejarle el barrel seco, el gatillo aprieto, salen las que nepas, te dejamos el cuerpo hueco, las X es la número uno, yo siempre detono, me escucho cabrón, quique hasta la capozono, yo los pico en bolsas, en los carros te tono, las piezas, las botono, la promo en la camisa, el cabrón salió jodido, en las noticias del periódico, eres la primicia, el punto es mi franquicia, la 19, el pelo te lo alicia. Palo con cojones, bala con cojones, to' con extensiones, me engancho los bastones, los kilos en aviones, tique con cojones, party con cojones, los hyphons van en drones, bala con cojones, baila con cojones, to' con extensiones, me engancho los bastones, los kilos en aviones, tique con cojones, party con cojones. Yeah, para este hogar, bueno dime puri, loca, la F, oíste, se mete forever. Chau. Chau. Gracias por ver el video.